Todos queremos salir de casa y disfrutar los días como antes. Queremos que el semáforo cambie a color verde. Pero para poder lograrlo y hacer que todo mejore, es de suma importancia mantener una actitud preventiva en cualquier lugar. Debes ser solidario y cuidadoso con los que te rodean. Seguir con fuerza y determinación. Y resistir un poco más por ese futuro tan esperado. Porque solo así podremos lograr que el semáforo cambie de color.